¡Hola! Vamos a hacer calamares rellenos. Para ello hemos comprado 5 calamares y le hemos dicho al pescadero que nos los limpie. Se limpia, se le quita la piel y se dan la vuelta. Siempre se cocinan todos la vuelta. Los vamos a rellenar. Aquí tenemos los bigotitos y las aletas que han sobrado. Que van a servir para el relleno. Un huevo que vamos a ponerlo a cocer para que esté duro. 150 gramos de jamón serrano picadito. Y vamos a utilizar cebolla, perejil, salsa de tomate frito, pan rallado, sal, un poco de colorante, un vaso de vino, aceite y unos palillos para cerrar los calamares. Comenzamos poniendo el huevo a hervir. Ponemos el huevo en agua y lo dejamos, una vez que hierva, 10 minutos. Ya lo tenemos el huevo duro, vamos a quitarle la cáscara y lo picamos. Hay que tener cuidado porque se va, la clara se va con la piel. Hay que hacerlo con cuidadito. Lo picamos, esto es muy fácil, con un cuchillo que corte bien. Bueno, vamos a abrir el jamón. Este jamón se puede comprar en cualquier supermercado. Que ya lo venden así cortadito. Y si no tenéis, pues de bolchitas, lo que hacéis es que las picáis. Así todo, muy picadito el jamón. Se lo vamos a agregar al huevo. Esta cebolla, como es grande, vamos a coger la mitad. Dejamos esta mitad para la salsa y esta otra mitad la vamos a freír un poquito y la vamos a poner para el relleno. Ponemos la cebolla en esta sartén. Con un poquito de aceite. Y vamos a pocharla unos 10 minutos. El resto de la cebolla la hemos picado y la ponemos en esta ollita. Ahora vamos a picar este diente de ajo, también para la salsita. No le ponemos mucho ajo para que el calamar no pierda sabor. Y aquí ponemos un poco de aceite también. Esto es para la salsa. Ahora vamos a picar un poquito de perejil que ya lo tenemos enjuagado. Este es para el relleno. Aquí lo ponemos y ahora le pondremos en la cebollita. Mientras, todos estos bigotitos vamos también a picarlos para rellenar el calamar. Así, con todos los bigotes y con todas las aletas. Es entretenido pero es muy fácil este plato. Tenemos la cebollita pochada y aquí el relleno. Vamos a añadirlo. Lo movemos así un poquito. Para que tome el sabor de la cebollita. Y lo vamos a dejar otros 10 minutos. Poniendo un poquito de vino. Solo un poquito. Ya el resto lo reservamos para la salsa. Vamos a añadir una cucharada de pan rallado. Bueno, lo retiramos del fuego. Y lo vamos a dejar enfriar para rellenar los calamares. Ahora ponemos la cebollita y el ajo de la salsa también a pochar. Lo vamos a tapar y lo dejaremos 10 minutos. Bueno, vamos cogiendo los calamares y con ayuda de una cuchara vamos rellenándolos. Calculando más o menos para que haya para todos. Una vez rellenos, le ponemos un palillo de diente. Así como si lo fuésemos a coser. Es para que no se salga el relleno. Vamos a poner dos. Y así con todos los calamares. Bueno, para la salsa vamos a añadir una cucharada de pan rallado para que salga espesita. Dos cucharadas de salsa de tomate. Dos cucharadas de salsa de tomate. Añadimos los calamares, los colocamos con cuidadito. Se calcula uno por persona. Aunque se quedan bastante más pequeños de lo que veis. Ponemos un poco de sal. Ponemos el vino. Que vamos a dejar que se evapore un poco el alcohol. Y por último pondremos un poco de agua y colorante. Vamos a añadir agua. No hace falta que cubra del todo. Y colorante. Lo tapamos. Y lo dejaremos cocinar hasta que los calamares estén blandos. Unos 40 minutos. Bueno, ya tenemos los calamares rellenos listos. Vamos a servir uno en el plato. Le ponemos un poco de salsita. Como veréis, ha quedado así un poco espesa. Y bueno, listo para comer. Le quitáis el palillito. Y buenísimo. Espero que os gusten mucho los calamares rellenos de aula fácil. Gracias. Gracias.